Hago videos de motivación, más que nada para decir a las demás personas con discapacidad que no se queden estancados en un lugar, que sigan adelante, que no se encierren y que cumplan sus metas. César Andrés Cruz Palacios es un joven de 15 años de edad que cursa el primer semestre de preparatoria. Desde pequeño fue diagnosticado con debilidad visual, discapacidad que no lo ha limitado para perseguir y alcanzar sus sueños. Recientemente participó en los Paranacionales 2021 que se celebraron en Quintana Roo, obteniendo el segundo lugar en atletismo. Disciplina que ha practicado desde años atrás y que le ha permitido conocer algunos estados y relacionarse con más personas. Me sentía nervioso porque fue una bonita experiencia. El primer día de la competencia ya me sentía yo muy preparado para lograr hacer un buen resultado en las pistas de 100 metros. Y pues ahora me di cuenta que con un buen entrenamiento sí se pueden lograr muchas cosas. Hace dos años César sufrió una serie de agresiones tanto físicas como psicológicas y verbales por parte de sus compañeros dentro de la institución educativa en la que estudiaba, motivo por el cual difundió un video para evidenciar el bullying ejercido hacia su persona y en general a las personas con alguna discapacidad. Este acontecimiento lo obligó a abandonar dicha institución y lo hizo entrar en depresión. Pero gracias al incondicional apoyo de su familia, pudo salir adelante, motivarse y continuar haciendo las cosas que más le apasionan. A los que están sufriendo bullying, que luchen por sus derechos, que alcen la voz para que esto del bullying se logre, digamos, erradicar en las escuelas. Y pues a los que hacen bullying, a las personas con discapacidad, pues que recapaciten, porque nosotros a veces las personas con discapacidad somos más capaces de hacer varias cosas. Entonces, por ejemplo, yo voy a atletismo, como deciden, atlación, vocalización, inglés y toco piano. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.